Música Sí, a peal ahora es sustento de la familia, pero los problemas son fundamentales, porque la gente va a tener que producir la huerta. La huerta es la principal y la animal. La escasez de agua es la vaca, la leche, la leche. Música 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 Normalmente el agua escurre muy rápido y no se infiltra. Pero entonces uno de los primeros pasos para todas las otras fincas es recuperar la cobertura del suelo, mantener el suelo cubierto y evitar la erosión para asegurar que el agua de lluvia permanezca en el suelo por más tiempo. Elaboramos un plan de capacitación. A partir de ese plan se establecieron las capacitaciones con los técnicos y a partir de ahí el trabajo en las fincas. Los productores que adoptan ven resultados, a corto plazo ya ven resultados y usan técnicas de manejo de suelo. Una implementación nueva, de verdad, más también acá en mi zona. Y yo creo que es muy importante por el hecho de que tenemos un terreno así muy desnivel en la zona en sí, verdad. Estamos trabajando así con la gente de la FAO, con la gente de la Unidad de Gestión de Riesgo, verdad. La idea, por ejemplo, es fomentar con ellos especialmente lo que es la parte de seguridad alimentaria que estamos apoyando. Nosotros buscamos a través de este proyecto dejar las capacidades formadas en técnicos y productores de estos dos departamentos con esa visibilidad de poder enfocar la gestión de riesgo cuando volvamos a pronosticar o cuando se vuelva a pronosticar otra sequía más. Entonces depende mucho de cómo se maneje el territorio. El manejo del territorio es el manejo del agua.